¡Hey muy buenas a todos loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Epic World capítulo 6! ¿Qué tal chicos? ¿Aquí? ¿Aquí estamos? ¡Muy bien! ¡Aquí abaricándome con mi espada! ¡Mire cómo abarico que tengo calor! ¡Madre mía! Pues el mío no hace mucho viento que digamos Oye, espera, estoy esperando tu aparición épica Es que soy el cocinador, estoy haciendo unas patatas ¡Madre mía! ¡Ah vale! Pues me avisa No pasa nada, ¿quieres aparición épica? ¡Ah, va a aparición épica! No te preocupes Ya, ya, ya Si la araña me deja No, no, la araña me cago en el... ¡Dios! Espera, 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 espera Tío, aún muero antes de empezar el capítulo, ¿sabes? ¿Ya mueres en el capítulo? No pasa nada, chicos, chicos, dadme medio segundo ¿Medio segundo? ¿Medio segundo? ¿Medio segundo? ¿Medio segundo? ¡Y llega! ¡Y llega! ¡Y llega! ¡Y llega! ¡Y llega! ¡Madre mía, qué épico, chaval! Mira, de hecho, vale ¡Oye, Gany! ¡Extricidad se llama Silver, bueno! ¡Hola! Pues miren, esa ara delta que tiene Gany y Silver, pues yo la voy a craftear ahora mismo, chicos, ¿vale? Hoy día vamos a hacer muchísimas cosas y vamos a convertir el juego que tenemos ya recuperado en huevo A ver, aquí, así, perfecto Gany, y adiós Eh... A... ¿Adiós? ¡No! 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 Que antes Silver ha probado el acro y lo ha matado de un golpe, eh Sí, 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 sí ¡Ah, pero ya tengo pantalones, Silver! ¡Tengo pantalones! ¡Dispara, dispara, dispara! Es que... Creo que eso le afecta a la gente que tiene a... O sea, que no tiene la armadura completa, Gany ¡Dispara! Vale, tu suposición se ha ido al garete, se lo digo Sí No, o sea, no tenías casco, tenías... ¡Ah, tengo! ¡Toma el casco! ¡Ponte el casco! Vale, vale Entonces, el ala delta sale de esta manera Primero tienes que hacer las alas que van de cada lado, ¿vale? Así Y... Entonces, no entiendo cómo funciona el arco, ¿vale? Porque si te pones mi armadura no te afecta Y a los zombies que llevan armadura completa, tampoco Oye, me gusta tu armadura de color, Gany No, o sea, es la de Silvio, yo tengo mis gafas espectaculares Vale, vale Y luego, así con... Creo que es un palo en medio de las dos alas No, 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 se ponen directamente juntas, creo, ¿eh? No, pero a ver, a ver... No, palo, palo en medio Siempre hay un palo en medio de dos Y listo Madre mía, como le gustan los palos Una cosa que he encontrado en un cofre también Es el libro del Tombcraft Lo cual es... Fuah Madre mía, ¿no? Es como para... Para quedarse toda la noche estudiando y más ¿Sabes? Madre mía De mi brazo ya Luego, tengo estos tesoros El tesoro poco frecuente me va a dar Un anillo de aprendiz de agua Catorce monedas de oro Y un libro de protección uno No está mal Woodwood Madre mía Y el tesoro común uno me va a dar Uno de oro Más moneditas Una poción de invisibilidad Madre mía, chaval Y el último, pues... Pues... Pues no sé qué me ha dado, ¿eh? Vale, lo otro que quiero hacerme, chicos Es el War Book Y aquí tengo la Ender Pearls Y el libro Lo cual es muy sencillo Ya tenemos esto Y para cuando tengamos más... Bueno, para cuando yo tenga más Ender Pearls Pues podré poner las... Las hojas aquí Y teletransportarme rápidamente A cualquier lugar que... 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 Que quiera, ¿vale? Si Genial Eso... Eso mola, compañero Ahora, dicho y hecho todo esto Ah, cierto Una... Tengo que hacerme mi armadura y una mochila ¿No tendrá uno de ustedes la pizla azul? Creo que sí tengo No... Porque quiero hacer una mochila azul ahora Eh... No tengo la pizla azul, compañero Vale... No pasa nada... Eh... No me hago la mochila todavía Porque tengo una en la espalda Genial Vale... La pincherita Y armadura de Iron ¿Qué es lo que sigue más fuerte después del Iron? Eh... 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 Ni idea Qué experto, madre mía Me acaba de dejar vendido Me ha encantado O sea... Yo creo que después del Iron... Eh... Puede ser que viniera ya el rubí o el zafiro, ¿no? Eh... No... A ver... Después del Iron venía la damite Después el zafiro y después el rubí y después el diamante Vale... Hostia... Eh... Estás un poco apurado, ¿no, Ganikus? A ver... Hay como cuarenta mil mollas Sirve... Tengo algo para ti ¿Para mí? Sí ¿Para mí? ¿Qué me va? Madre mía cuánto mármol... Madre mía cuánto mármol para mi murallita Uh, uh, uh... Dos extracts... Oh, sí... Báñame en mármol... Báñame en cosas blancas Eh... ¿Sirve? ¿Qué pasó? Nada, 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 nada Vale... Ahora chicos vamos a ir al pueblo Nos atrevemos a salir de noche Eh... Tuve yendo ya Que... Que yo tengo allí... Mira... Es que... Va pa' aquí... Me llaman... Ganikus el mago Espera, espera Ganikus, quieto, quieto, quieto... A la de tres... Uno... Dos... Tres... Pobre chaval... O sea... Yo soy el pobre todavía del Ligopo, ¿sabes? El parielita de turma Uh, uh... Se está transformando una mujer loba por ahí Por cierto, ¿encontraste tus mujeres lobas? No, no encontré mi mujer loba Quiero mi mujer loba ¿Hay una mujer loba por ahí? Porque en tu territorio había... Habían... Bueno, en tu territorio, debajo de tu terreno Había como dos... Dos lobos Hombres o mujeres No sé qué serán Pero habían dos Una mujer loba Vale... O sea, mi objetivo en esta serie es... Matar a Silve... Y encontrar una mujer loba Silve, ¿tienes arena? Ganikus, te recuerdo que yo con flechazo te mato, ¿no? A ver, a ver, a ver... ¿Tienes arena, compañero? Tiene algo nuevo que decirme, chicos Tengo... Tengo arena, pero es para mí, guapo Oye... Vamos al pueblo Que está... Dice... Hola, Baki... Un nuevo aldeano ha llegado a la ciudad Pero le gusta jugar al escondite Si la encuentras te recompensará ¿Quieres probar suerte? Encontraré Sé que ustedes ya lo hicieron Pero... Sí Yo tengo que encontrarla también Porque... No he visto dónde es, ¿vale? Se trata de Rudiperta Es una mujer un tanto peculiar Se habrá escondido en alguna de las casas del pueblo Intente encontrarla Vale... Nunca he recorrido el pueblo entero Es la chica que nos ha... Es muy... Es muy... Bueno, veo aquí a alguien Que se llama... Pairos El mago Tiene una... Tiene una misión Tiene una misión Tiene una misión Después... Después... Que encontramos a... A la otra, ¿vale? Entonces... Vale... Ustedes no me ayuden Porque ustedes ya saben dónde es Así que... No, no... Yo estoy a la entrada Gany, venga a la entrada del pueblo, por favor Vale... Bien... No, no, que vengas a la entrada del pueblo, por aquí Tío Pues no parece haber nada, eh Mira lo que me ha salido en el arco A ver... Oye... Capaz me he tenido 30 minutos buscando, ¿sabes? ¡Es el pernacacido! ¡No, a la niña! 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 ¡Vamos! 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 Y va aquí? Ah, está aquí ¡Ah, está aquí! Sí, eh, sí, está aquí, va aquí Es, es un Rudiperto, la mujer invisible A ver, aquí, ¿cómo estoy? Aquí pues estás de pie, yo te veo de pie This back is on fire Usted no se están moviendo This back is on fire Amigo mío, no importa Qué malo estoy buscando Aquí le ha costado chaval Silvea tía, a mí no os costó la podería de encontrarla Uy, pero qué bajita es tío Eh, sí Tienes rejas de elfa Es Es la hermana de Legolas Sí, claro Mira, no soy yo Legolas, ¿no? A lo mejor tú es humana, Silve Por lo tanto, estás descargando Muy bien, la has conseguido encontrarme, eres muy listo Pues a lo mejor no A lo mejor ha tenido un poquito de ayuda Y pues no me ha dado nada, ¿no? Eh, sí Sí, sí Sí, dale, tenés que darte Dale otra vez, a ver si te da algo Ah, Jiki me has encontrado, aquí tienes la recompensa, vale Guau chaval Cinco lingotes de oro y veinte bloques de calcedón Y con esto, si no me equivoco, se hacía lo de la manivela y tal cosa, creo ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué intera la gente? Ya es que de ese mod he estado... Ya es la segunda... Bueno, hablando, buscando un poquito Vale, listo No pasa nada, en la segunda temporada te enteras, Ganygood Vale, perfecto Vale, y ahora voy a hablar con este... Chico, ¿podís salir? ¿podís salir? Porque tus amigos y tú habéis hecho algunas cosas muy bien Veamos, tengo una tarea para ti Serás capaz de conseguirlo Quizás me instale en la ciudad ¿Quieres intentarlo, joven? Madre mía, me ha dicho joven, me ha ganado, estoy preparado Bien, veo que tienes motivación ¡Que sí tengo motivación! Deberías adentrarte en el desierto del este de la ciudad ¡Estoy motivado! ¡Estoy motivado! Encontrarás un castillo plagado de magos oscuros, derrotalos a todos y tráeme sus hechizos ¡Te recompensaré irratamente! Objetivo, derrota a los magos oscuros y consigue sus hechizos Recompensa, oro, enderpearls, experiencia, apertura de tienda de magia ¿No será, Gany, el castillo que hemos encontrado la otra vez y que no entramos? ¡Madre mía, casualidad! Porque parece que yo tengo un punto en eso de allá Sí, sí, pero escucha, Baki, 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 antes que te vayas para allá, espérate, espérate, espérate A ver si viene Silo, que te enseñe una cosa ¿Tú sabes quién es el castao? Silo, ¿puedes venir para acá, por favor? No ¿Puedes venir para acá, por favor? No Mira, Silo, vente para acá No Silo, estamos grabando el capito de Baki, vente para acá Me niego Madre mía, Baki, no quiere venir, no quiere venir, qué malo es Mira, el cast... Madre mía Madre mía ¿Estás? No quiero, no quiero, dale a Baki, dale a Baki Hasta luego Hasta luego Vete para el otro día, anda Jajaja Madre mía, caída por aquí Mira dónde lo he dejado Jajaja Vale, ya dejamos la mentiría del bate Sí Entonces, compañero Empieza a disparar con el arco, eh, tú verás No, no Maki, ¿quieres ir al castillo? Sí Pues vamos al castillo ¿Estás en dirección? Para allá Vamos para allá O sea, solo para eso Madre mía, Gani Es que, ¿para qué querías hablarnos? En nada, solamente es que le pegas un batazo por el batazo que me ha pegado por las diez veces lo han matado Por eso no quería ser yo Básicamente Me lo conozco como si lo hubiera cagado Madre Vale, y tengo el punto rosadito, así que en plan mago, ¿sabes? Madre mía No, 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 nunca lo sabréis Bueno, sí, porque no sé De lo desprestado que soy, no, no, no sabía nada Gani, igual que en tu capítulo, hijo mío Procuren acercarte a mí Sí, lo procuraré, procuraré Eh, no, que tú puedan ocho ¡Hala, tú y estos tipos! ¿Dónde? ¿Cuál es? Es que aquí en medio de... Uy, 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 que me he pegado Que me he pegado Que me he pegado Que me he pegado Chicos, chicos Eh, eh, os digo con... 1200 menos 990 Es que yo tengo el punto, ¿sabes? Taza O lo chulo, que me revientan Que me revientan ¿Dónde estás? Y esto y esto y esto y esto ¿Dónde estás? No va a rentar la mejor armadura del mundo No sé, no sé, pero casi los revientan Vale Vale, estoy viendo ahí algo Creo que sea por ahí, no me imagino Los ma... sí, te veo ¿Me ves? Lo más oscuro es esto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y esta gente aquí, tú? ¿Qué hacen? ¿Alguien me explica qué hacen estos aquí? Pero es que yo no sé dónde estás Madre mía, la estructura guapa Buah, no es que tú vienes por encima cargo Madre mía, aquí vamos para allá Silve, dejamos esto Vamos, vamos juntos aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Pero yo aquí quiero volver después, ¿eh? Que dan cositas interesantes También te digo que podría haber dejado La experiencia que tengo en tu casa También, compañero, pero esa es la emoción Es no morir Como se nota que ustedes se hayan estado aquí Ya me llevo grito para mí Ja, 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 ja Madre mía Vale, oye, lo estoy esperando Vivo, 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 vivo Sí, sí, sí Vamos de camino, vamos de camino ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo creo que la de Roca es de Silver Y la otra es de Gani No sé Pues creo que sí Pues creo que tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía, ¿cómo lo conoces? Vale, compañero, pues... Tú primero Fue para dentro He dicho Baki Ah, vale, vale Pues me... ¡Ahhh! 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 Baki ha muerto en tres Dos Uno No, no, no Jamás Joder, que sí quitan, ¿eh? Que sí quitan Claro que quitan, campeón Madre mía, tres corazones Que sí quitan Vale, y aquí tenemos... Tengo que ir... A ver, no me acuerdo que decía la misión, tío Tenías que llevarle esos hechizos Tienes que conseguir un hechizo que va Cuidado Ostras, tío Eh, vale Ostras, que reaparecen Tú, tío Te lo hemos dicho Ostras Es la parte difícil de la misión Que reaparecen A ver, o sea, no... Tienes que tener cuidado Tienes que ir controlando tu vida Y... Y explorando mientras vas matándolo A ver, a ver, a ver Recupero vida Que esto no es el 1.9 Yo soy buenante tuya Muy bien, pucha Vale, los guerreros Nos llamaban Aquí como que no puedes venir, eh Ostras, que arriba hay más Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Vale, vale, vale Tu tío sube directamente para arriba, sabes? Vamos, vamos Vamos, vamos Uy va, me han tirado, eh Ahora subo Madre mía, chaval Magos Oscuros, completado Me voy Madre mía, ya la ha completado Madre mía, que la ha completado Que me matan, que me matan Que me matan Ustras, tuve Salpitando, salpitando Tres corazones Doki Dime No has explorado nada Ya, pero no sé Yo soy así de loco, ¿sabes? A ver, has completado la misión Ya, ahí está La he hecho al toque además, en plan de Eh, misión, hecha, venga, ya está Oye, que aquí podría ser un hindo Generador de oro, pero no, vámonos No, no, no Pues vamos a Vamos a ver qué me da el mago este A ver si se queda de una vez en la ciudad A ver para, qué sé yo, hacer Molaría, molaría tener un mago en la ciudad Aunque ya tenemos uno Ah, sí Tú me has encantado Madre mía Eh, eh, Baki Eso me lo llegas a decir siendo tía Y me ganas el corazón Ya ves Pero, 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 pero No, no, no Siendo tía, no, no Dejámoslo ir Oigan, apurémonos Que se está haciendo de noche Y el desierto es peligroso Incluso de día Espera, Baki, espera, Baki Ven aquí a la izquierda Mira tú que simpáticos Estos sombrecillos Son la hostia ¿Y eso? No sé, lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Lool Lool, pero, que tienen Los magos disparan también Joder, chaval, me quitan media vida Yo voy a palmar, tú, tú, tú Estoy con los magos, estoy con los magos Estoy con los magos, estoy con los magos Madre mía, madre mía Vale, yo con los guerreros Los guerreros son míos Están muertos No, no, medio corazón tengo, tío No, no, que tengo medio corazón No pasa nada Mato, mato al que te persigue Va aquí, va aquí, mío Pa, pa ¿Lo tienes? Esto es, esto es batallar Ya está, ya está Están todos muertos, casi Pues parece que la armadura de ustedes Es más lucha que la mía Puno, no sé yo qué sirve Vale Si los matamos a todos, ¿pasará algo? Faltan dos, solo, ¿sabes? Pues no sé Pues intentemos No, 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 vuelven a aparecer Vuelven a aparecer Vale, ¿y este tío? Madre mía, como hablan, ¿no? Sí, sí, por eso Vale, Baki Ven, te ganó la misión Vale Y cuenta nuestra aventura Cuenta que sobrevivimos Vale O no Ha soltado el libro, ha soltado el libro Sí Ritos carmesíes LOL ¿Qué es esto? Yo tengo una maceta ¿Qué? ¿Qué? Mira, estos son los mismos Que aparecen cerca de mi casa Sí Porque crecen Joder, muchas gracias ¿Qué me ha dado? Ah, es que me has pegado tú a mí Vale, vámonos, 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 vámonos Espera, espera Que no entiendo Que me ha dicho que tengo warp Y no sé qué es eso ¿Qué? ¿Será que? Me ha dicho que tengo warp Permanente LOL Tienes un casco muy guapo Y no sé qué es eso Sí, el casco me lo andaba yo Está bien Vale Vale, vámonos, vámonos, vámonos También os digo que me molan un montón Las flores hechas para mi casita Sí Yo estoy recuperando bastantes Aunque bueno, esas ya te las cogiste tú Pero bueno Sí Mira, mira Esto que he visto aquí Son como partículas súper pequeñas Que iluminan ¡Uuuh! ¿Viste? ¿Y eso? ¡Qué guapada! ¿Viste? Sí Guap Sí, 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 sí Me ha dado cuatro esencias etéreas Y dos esencias Una de Perditio y otra de Ignis Es del TomCraft O sea Me ha expresado en toda la cara Qué guapo Yo creo que la serie está queriendo que me meta en el TomCraft, eh ¿Con eso que has...? O sea, ¿con qué has hecho eso, Dani? O sea, va aquí O sea, había aquí una partícula Le ha dado clic derecho y ha explotado ¡Lol! No, no Lo he estado como Para romper un bloque, ¿sabes? No, qué guapo, ¿no? No, mira Sorpresas que no te para Epic World ¿Puede ser? Muchas Eh, Baki, toma un momento el libro de este Y haz tu clic derecho A ver qué te pone ¿Cuál? Es que era el que he conseguido A ver Ahora lo tienes Joder, qué guapo el libro, ¿no? Gritos Kameshiel Research completed Claro, es que es lo que me pone a mí Y abajo a la derecha no te pone no sé qué de warp ¿Has obtenido warp? ¡Sí! ¡Lol! A ver, pasa El libro que también quiere obtener warp, por favor El libro está lleno de extraños símbolos Clic para estudiarlo Madre mía Pero Y me pega, y me pega Y me pega Y me pega para ver Ya que tenía sangre, ¿sabes? Puede que los que antes tenían ese libro El culto Kameshiel Has obtenido igual ¡Lol Creepers! ¿Y no habéis mirado el logro? Vale, lo inquieto es que los Creepers vendrían a la ciudad Si no, nunca más van a venir gente en la ciudad Vale, pues puede que se haya roto un poquito de tierra Toma, va, toma, sirve Lo he encontrado Vale, entregar la misión, compañero Vamos a entregar la misión Estamos contigo Vale, esto aquí, esto aquí Y esto ¿Soy el único que a veces juega y pega a un zombie Salen más zombies? No No, no, no lo he hecho Vale, vamos Pigos, Pigos Tu héroe está de vuelta Clic derecho Me alega que lo hayas conseguido Pronto abrirá una tienda de magia por aquí ¡Wii! ¡Se queda! ¡Wii! ¡Se queda! Madre mía 50 pez Madre mía, chaval Lo que necesito para el Warburg Compañado Básicamente, para ponerte un punto en el pueblo si quieres Y un punto en tu casa Oye, aquí no habrá una mesa de crafteo Que tengo bambú en mi inventario Aquí no O sea, aquí creo Creo que no Aquí hay una, compañero A lo mejor es el El episodio más completo de Epic Craft Eh, Baki, aquí hay una Ya, ya, pero Claro, Baki Sería el episodio más completo de Epic Craft Si esto no fuera Epic World Madre mía LOL Me voy No pasa nada, Baki cambia Uy, guapo, hasta salir de aquí Sí, no, como mola Sí Van aquí una habitación Y hay otra habitación Ya es que sabes, Epic y Minecraft Combinación, Epic, no Bueno, eso No Vale, el inicio de la ciudad está aquí Vale, entonces Tengo que hacer Shift, clic derecho Creo, ¿no? Eh, no me acuerdo O clic derecho sin más ¿Para qué? ¿Para qué? Para el papelito Sí, le das clic Le das clic con el ratón Y ya te sale en una pantallita Va a poner un nombre Y ya está Pon nombre es Coutito Porque si no luego no te salen entero Los nombres Va aquí Pueblo Perfecto Perfecto ¿Qué haces un nombre? Listo Entonces Sí Gracias, Bami El libro hago Sí, sí, derecho Sí, derecho Y pongo la hoja aquí Perfecto Madre mía, chaval Y hago esto Y a ver, me voy por aquí Clic derecho Pueblo Madre mía, chaval Madre mía Ay, mío ¿Será va aquí un mago? ¿Será va aquí un mago? Pues no Caballo negro Caballo negro Vamos, vamos, vamos Y terminamos el episodio Con el corazón Del caballo negro Pues O cuero ¿Sabes? No O cuero ¿Veis, chicos? Es que el otro Tenía Tenía toda la armadura Y tiene que darle al frente No entiendo No entiendo cómo funciona Oye, tengo 35 de experiencia Madre mía Casi nada Tal vez Si encuentro diamante Podría Hacer la mesa De encantamiento Tengo Tengo una mesa De encantamiento ¿Puedes tener el capítulo Encantando algo? No, hay no más Porque no tengo Nada bueno Para encantar Bueno Pero despedimos Yo doy Y de Despedimos Avanzando En nuestra aventura Hacia lo desconocido Porque yo no veo Nada cuando corro Y pues nada Chicos y chicas Espero que les haya gustado Muchísimo El episodio de hoy Si fue así Le pueden dar like Se pueden suscribir A mi canal Tanto como al canal De Gani y de Silver Que está guapísimo 777 Y Si no hay que decirles Los dejamos aquí Para un próximo capítulo Otra aventura épica En Epic Espera Va aquí Va aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí Como en camino a tu casa Vale pues Vuelve para atrás Que quiero enseñarte Algo Mira ahí te veo Ven Tienes que ver Algo súper épico ¿Vale? O sea No vas a ver Nada tan épico En tu vida ¿Dónde hay un creeper? Aquí hay un creeper A ver a ver Creeper cargado Loool Loool Oye Con eso Se pueden conseguir Cabezas De 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 los mobs ¿Sabes? Sí, sí Lo sé Y tengo una estatua De creeper Madre mía ¿Cómo se llama tu espada? ¿Sirve? Ah Pero es La tengo La tengo No Me la ha robado Toma 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 Que ya tengo una igual LOL Que guapo O sea ¿No será este el mejor capítulo De la historia? Pues puede ser Que cuando la vemos Tú, Gani y yo Sean los episodios Más épicos Mundo Es el compañero Porque ¿Se acuerdan? Es el primer capítulo Pues Así El primer capítulo El primer capítulo En mi canal Yo no me acuerdo Ni de lo que comió Lo digo así Madre mía Otro Madre mía A lo mejor Me dices Que espada tienes No, no No es la espada Es el bate Ah Es el bate No, pero Es que lo man El bate El bate es un rayo Con la espada Pero primero les digo El bate Que les caiga el rayo Para que se transforme No, no tiene nada que ver Pues nada Próximo episodio Hacemos bate Si, viva la fate Pues nada Lo he dicho Espero que les haya gustado Y nos vemos en un prísimo video Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.